Así, vino con TNT y con intenciones un poco raras Si yo muero, morirás tú, tus seres queridos y todos tus amigos y toda la gente de este mundo, ¿vale? Pues vaya marrón, me has metido aquí un marrón de mierda Exacto, tienes que ver si hay minas, en plan anda de un lado para otro mirando a ver si han puesto minas por aquí Y el cofre este, ¿qué hay? ¿Qué hay en este cofre? No he tenido huevos de abrirlo Espera, alejate un poco, por favor, alejate un poco solo Vale, vale, vale Me ha bajado la música Aquí hay un pico de diamante ¡Ah! ¡Ah! ¡Revíbeme! 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 ¡Levántate y revíveme! ¡Corre! ¡Me queda 48 segundos! ¡Si muero yo, muero todo el mundo! ¡Si muero yo, muero todo el mundo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Levántate y vuelve aquí! ¡Me quedan 39 segundos! ¡39 segundos! ¡38 segundos! ¡38! ¡Levántate ya! ¡Levántate ya y recuperame por favor! ¡Uuuh! ¡Que no puedo revivirte que yo también me cuento! ¡Porque eres toco! ¡Pero revívete ahora! ¡Dale a morir ya! ¡Dale a morir ya! ¡20 segundos! ¡Ah! ¡Está altísimo esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!